que Dios les bendiga mi nombre es Eli Gutiérrez y soy uno de los pastores de la iglesia bautista de México y es un gusto un placer estar con todos ustedes en este jueves veinticinco de febrero de dos mil veintiuno estamos en la serie de devocionales conforme al corazón de Dios y esta es la parte catorce parte catorce día catorce el día de hoy el devocional se titula viendo con el corazón viendo con el corazón y voy a tengo que explicar a qué se refiere esta frase quizá podríamos decir viendo con el corazón de Dios en un momento más explicaré más profundamente la frase vamos a ver el valor de la fe estamos estudiando valores conforme al corazón de Dios aquellas cosas que Dios quiere hacer en nosotros según su voluntad y hoy estamos empezando una nueva temática de nuestras de nuestra serie estuvimos algunos días estudiando la amistad y las relaciones de David con sus protectores con sus amigos incluso con sus enemigos y el día de hoy cambiamos un poco la perspectiva aunque vamos a estar estudiando más o menos la misma época de la historia de del reino cuando David está huyendo de Saúl pero vamos a verlo ahora desde otra perspectiva y me gusta mucho el tema porque vamos a estar estudiando acerca de cómo ser conforme al corazón de Dios en medio de la prueba y la dificultad David estaba pasando por la dificultad la prueba y la persecución y peligro de muerte y nosotros también pasamos por dificultades y Dios quiere decirnos algo de cómo tener esperanza cómo tener fe y cómo ser conforme a su corazón aún en medio de la dificultad y confiar en él estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos nosotros y bueno estoy muy emocionado pero antes de ir al devocional simplemente les recuerdo que oren por mis padres el pastor Gilberto la pastora Yanni que están en su recuperación de las secuelas de COVID pedimos a Dios que no quede ninguna secuela aunque hay posibilidad de que de que permanezcan algunos de las secuelas de esta enfermedad pedimos a Dios que quite todas y que haya sanidad completa y que él haga su voluntad oramos también por todos los enfermos de esta comunidad que son muchos por las personas que tienen situaciones económicas que también son muchos por los que tienen situaciones emocionales que la pandemia ha traído otra clase de situaciones de de ansiedad o de relaciones interpersonales y especialmente los que han perdido un ser querido que han experimentado la partida de un ser querido a la presencia del señor con el corazón roto algunos muy muy fortalecidos en Dios y confiando en él pero también muy tristes y pedimos consuelo para ellos son las cosas que estamos viviendo mis queridos hermanos vengamos a Dios oremos a Dios que él esté nosotros y ahora sí vamos a nuestro devocional vamos a leer dos pasajes de esta historia del rey David que son los pasajes donde el rey David está en peligro de muerte está siendo perseguido por Saúl había pasado de ser el aclamado por la multitud venció al gigante goleá todos lo querían todos lo amaban le cantaban canciones salían sus canciones en la radio lo amaba la hija del rey y se casó con él con ella David lo amaba el hijo del rey y era su mejor amigo que lo defendía el profeta Samuel lo había ungido como rey era el capitán del ejército el que tenía más éxitos tenía todo y ustedes dicen a qué fácil ser conforme al corazón de Dios cuando tienes todo no que crees de repente perdió todo eso y pasó de ser todo eso a ser un prófugo de la justicia huyendo por su vida se quedó sin nada y estaba atravesando literalmente el valle de sombra de muerte y en esos momentos vamos a ver lo que pasó Dios le habló a través de dos profetas miren cómo dice primero de Samuel 19 18 voy a leer que dice así huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él y David y Samuel se fueron y moraron en Nayot esta es la primera vez que David recibe palabra de Dios a través de Samuel después de haber sido persiguido y luego unos capítulos más adelante otro profeta viene a decirle palabra a David dice primero de Samuel 22 5 pero el profeta Gat dijo a David no te estés en este lugar fuerte se acuerdan en la ciudad de Moab donde estaba David porque se había refugiado con sus parientes y el profeta le dijo no te estés en este lugar anda y vete a tierra de Judá y David se fue y vino al bosque de Aret señor gracias por esta palabra tuya estos hechos señor que estamos estudiando esta historia emocionante te pedimos que nos hables sé tú el que nos hables en el santo nombre de Cristo Jesús amén mis queridos hermanos este devocional se titula viendo con el corazón y estamos basando este devocional en estos dos episodios de este momento en la vida de David que está huyendo en la dificultad en la prueba en el peligro de muerte en el valle de sombra de muerte como el que usted y yo atravesamos quizá en este momento o en alguna época de nuestra vida y Dios habló a David Dios se acercó a David Dios envió personas a David el profeta Samuel y el profeta Gat que le dirán palabra palabra divina en este momento de dificultad por eso vamos a titular este devocional viendo con el corazón y vamos a hablar de la fe de la fe porque la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve lo que no se ve eso es la fe por eso le ponemos viendo con el corazón porque vamos a ser desafiados a no ver con nuestros ojos a no ver necesariamente la circunstancia que tenemos o no verla según nuestra mentalidad sino verla con el corazón de Dios viendo desde la perspectiva de Dios y viendo con nuestros ojos espirituales por eso se ha puesto el título viendo con el corazón o quizá mejor dicho viendo con el corazón de Dios y aquí tengo que hacer la aclaración la biblia dice que el corazón es lo más engañoso y en nuestra época el corazón significa los sentimientos en el contexto hebreo la el corazón tiene que ver quizá con los pensamientos o con la psique humana pero no es a eso a lo que nos referimos cuando yo digo viendo con el corazón no quiero decir que veamos con corazonadas o con los sentimientos y las emociones o con la razón y el pensamiento no más bien quiero decir viendo con el corazón de Dios o viendo con los nuestros ojos espirituales en para simple lo que quiero decir es no viendo con nuestros ojos humanos no viendo con nuestras emociones precisamente es el significado contrario con el que alguien pudiera interpretar sino viendo según lo que Dios ve eso es exactamente lo que queremos decir con este título viendo con el corazón y voy a decir tres enseñanzas cada una de ellas con un verbo que tiene que ver con ver mirar observar esos tres verbos ver mirar observar es bonito que el español tiene estas tres acepciones de lo que los ojos hacen y tengo tres tres enseñanzas número uno ve a Dios y busca consejos espirituales me gusta el verbo ver en este momento porque puede significar ver de ver ve de ver o ve acude a acércate a ve a Dios ve ante Dios ve a su presencia hermanos en ante las dificultades ante el valle de sombra de muerte ante la persecución ante el peligro de morir que hacemos la respuesta es ve a Dios y busca consejos espirituales a David le habló Dios por medio de Samuel y por medio de Gat te pregunto por medio de qué y quién te habla Dios Dios te quiere hablar hermano abre tu biblia Dios te quiere hablar ora Dios te quiere hablar escucha devocionales escucha este devocional no porque yo tenga nada yo soy un imperfecto yo soy yo soy alguien con muchos errores no tengo nada en especial pero Dios habla a través de estos estudios de la biblia estamos estudiando la biblia estamos reflexionando lo que Dios quiere decirnos escucha sermones escucha devocionales no tengo nada en contra de estas personas pero te pregunto Dios te está hablando a través de quién quién usa Dios Carlos Loret de Mola o Mariano Osorio o los blogueros de Facebook hermano ponte en situaciones donde Dios te va a hablar escucha predicaciones lee la biblia ora tú mismo escucha estos devocionales escucha los lo que la iglesia ahora produce por supuesto ve a Dios ante las pruebas ve a Dios y busca consejos espirituales de personas que hablen palabra de Dios número dos observa las cosas con una perspectiva eterna cuando tenemos el problema en frente con lo tenemos aquí cerquita lo vemos enorme pero si tú te alejas del problema te acercas a Dios te alejas del problema y te acercas a Dios para ver las cosas desde la perspectiva de Dios el problema sigue siendo igual el problema sigue ahí el problema no se hizo ni más chico ni más grande pero tú lo ves más chico tú lo ves más pequeño porque estás con Dios porque estás viendo desde la perspectiva de Dios allá desde la altura donde Dios está y tu problema ahí se ve pequeñito se ve pequeñito y número tres mira lo grande de tu Dios no lo grande de tu problema no te concentras en el problema en vez de ver al problema mira a Dios mira lo que Dios te dice en su palabra mira lo que Dios quiere hacer contigo y entonces verás con el corazón de Dios y entonces mirarás lo grande de tu Dios y no lo grande en tu problema y entonces entonces tu problema seguirá igual quizá seguirá ahí y no seguirá tan pronto pero tu corazón estará en paz y podrás tener fe eso es la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve veamos con el corazón de Dios termino con esta ilustración se acuerdan de el náufrago el pastor la ha contado muchas veces esta ilustración un náufrago que su barco se obviamente se hundió y terminó en una isla desierta sólo él sobrevivió y entonces empezó a hablar señor porque me pasa esto te pido que me ayudes y entonces algunos restos del barco llegaron a la orilla del mar y traían provisión extraían comida y había material con el que pudo construir una choza y hasta hacer fuego y bueno pasó algunos días y le dijo señor gracias porque tú me rescataste y escuchaste mi oración pero una en una noche mientras dormía con fuego una uno de los leños se acercó al al a las paredes de la choza que había construido y se quemó todas las chozas y se comaron todas las provisiones y aquel hombre se enojó señor porque me rescate primero me me haces que naufraje que naufrague luego se queman todas mis provisiones para que me permites vivir todo enojado con dios al poco tiempo un barco llegó y se acercó y lo rescataron y aquel hombre se puso muy feliz y les dijo ayer gracias como sabían que estaba aquí y aquellos hombres del barco le dijeron bueno vimos las señales de humo que nos estaba haciendo mis queridos hermanos a veces en la vida vemos tragedias y nos enojamos como este hombre pero no nos damos cuenta que muy a menudo los problemas las tragedias son un pedazo del rompecabezas y nos concentramos en ese pedazo del rompecabezas y vemos ese pedazo del rompecabezas y lo único que vemos es tristeza pero esa pieza del rompecabezas es parte de un todo más grande que cuando lo vemos en perspectiva cuando lo vemos todo entonces tiene otro significado tiene otra realidad hagamos eso mis hermanos escuchemos la voz de dios a través de los que nos hablan y veámoslo en perspectiva david estaba sufriendo david estaba pasando por la persecución pero los profetas de dios le hablaron y pudo ver las cosas en perspectiva y quizá pudo entender que eso que está viviendo era un pedazo del rompecabezas veamos con el corazón de dios oremos gracias señor por este por esta reflexión permítenos verte a ti señor mirar señor la grandeza de ti y no del problema y ver las cosas observar las cosas desde la perspectiva eterna señor de ti permítenos ver con el corazón tener esa clase de fe conforme al corazón de dios te pedimos señor por los pastores de esta iglesia bendícelos en su recuperación yo te pido señor que hagas milagros en la vida de mis hermanos todos los que están escuchando señor te pido que esa petición que tiene mi hermano en su corazón de sanidad señor sea hecha en su vida en su familia por los que tienen dificultades económicas señor escúchalos prosperale señor y señor por los que están abatidos tristes deprimidos señor con situaciones emocionales o familiales sé con ellos señor y sobre todo ayúdenos a entender que esta cosa que estamos viendo señor es parte de un plan más grande señor y verte a ti en medio de cualquier dificultad verte a ti verte a ti y verte a ti en el santo nombre de cristo jesús oramos amén amén espero que esto haya sido de utilidad para ustedes mis queridos que dios los bendiga me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones muchas gracias i amén Gracias por ver el video.